Comenzamos amigos, con tristeza e indignación reaccionó Alexandra Cousteau, ambientalista y nieta del famoso oceanógrafo Jacques Cousteau, al constatar los daños ambientales ocasionados por Chevron en el Pozo 4 de Huarico, provincia de Sucumbíos. Ahí mostró al mundo la mano sucia como evidencia de los estragos dejados por la petrolera. No hay palabras para describir lo que eso es. La documentalista y defensora del agua Alexandra Cousteau quedó trémula e impresionada por la magnitud de la contaminación ocasionada por Chevron en la Amazonía ecuatoriana. Pues me llena de rabia, me llena de tristeza y me llena de ganas de verles triunfar y de ver a este lugar volver a como era antes. Por repetidas ocasiones acercó su mano a su nariz para percibir que se trataba de restos de crudo dejados por la petrolera estadounidense en más de mil piscinas que nunca fueron remediadas. Ese ecosistema lo esconde muy bien, es difícil verlo, es difícil saber que está, es difícil remediarlo, limpiarlo, quitarlo. Cousteau antes de ir personalmente al Pozo Aguarico 4 destacó la lucha internacional de Ecuador por reclamar esta letal afectación que ha terminado con vidas humanas y de la fauna selvática del sitio donde explotó petróleo durante años. Aunque sea una historia de David y Goliath, yo creo que pueden salir adelante y pueden triunfar. Por los pozos irremediados de Chevron han pasado reconocidos personajes internacionales y el mismo presidente Rafael Correa, quien a lo largo de sus giras por el mundo lleva el mensaje de auxilio de los habitantes de la Amazonía por el perjuicio que dejó esta gigantesca transnacional. Vamos a demostrarle al mundo las mentiras de Chevron, ante este ex saco, vamos a mostrarle al mundo las manos sucias. El daño es evidente ante los ojos del mundo. Alcibia de Sonofra, este es Televisión.